¡Suscríbete al canal! Porque andaba pata raíz y con la ropa parchada Ahora ando en trocas del año y no hay perro que me ladra Desde muy chico salí y empecé a torear la vida Hasta Sinaloa llegué, nunca olvidaré aquel día Trabajé vendiendo chicles pa' ganarme la tortilla Un día me encontró un señor, Dios lo puso en mi camino Me invitó a jalar con él, siendo apenas solo un niño Y a los 16 cumplidos me rinqué bajo los gringos Ahora vivo en California porque tengo mis negocios Y en todo México entero también tengo muchos socios Gracias a mi inteligencia hoy soy jefe en el negocio Y le va a su corrido, compa Torero, hasta California Y puro juquila, pariente Cuando me tomo unos tragos siempre recuerdo el pasado Ay que triste fue mi infancia pero ya lo he superado Pues vuelto con el apoyo de mi Barbie por un lado Ya me han puesto varios cuantos pa' quitarme del camino Y nunca lo lograrán porque ando bien protegido Por mi virgen de Juquila y Malverde, mis santitos preferidos Yo soy aquel verfanito del que tanto se burlaron Hoy la vida me sonríe y viajo por todos lados Sigo siendo siempre humilde, nunca olvidaré el pasado No me gusta dar mi nombre, tampoco mi apelativo Todos me dicen Torero, entre todos mis amigos Soy del mérito Oaxaca, muy valiente y decidido